Este episodio fue auspiciado por Titi Gandinga te ama ¡Ay Dios mío! ¡Data prueba! Fíjate, si yo pudiera lo hacía Pero tengo un dolor tan grande en esta mano y en la codilla Yo no puedo estar tanto jato parado Ni tampoco así ¡Ay Dios mío! Me latime la mano, ¿viste? Se escapa el túnel Mmm... Este... Pues... Dale baby, hazlo por mí ¡Ay! Like Pues suegres, va pa' encima ¡Ay gracias mi amor! Te lo voy a agradecer en el alma ¡Qué bueno! Te bajo ¡Ya diablo pu*****! ¡Ay cuánta gente vivía aquí! ¡Ay me marie! Respirando calicha que tú puedes ¡Ay! ¡Ay mis amores, perdónenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va a empezar! Mira pa' allá que mojaero está haciendo esta ahí ¡Ay! ¡Ay! Que frega en la casa en busteras ¡Ay foto que tengo blandito! Like... ¿Por qué la vieja c***a esta no se compra mejor el platón de ese chable y bota esta en b*** de platos? Mira pa' allá Mira pa' allá ¡Acho! En verdad en verdad que me quiere ir pa' c***o Voy a gastar tu líquido de fregar pa' irme rápido ¿Y cómo va eso mamita? Pues like su egrich de lo más bien mira Aniqueladito que están esos platos Te lavé lo más que pude mi amor porque se acabó el líquido de fregar ¿Pero cómo va a hacer nena? ¿Tú gastaste ese galón de líquido de fregar en tres platos? Mira y esos platos tan costosos todavía Tienes que pasarle la mano de nuevo ¡Esos son los dibujitos que tienen los platos! ¡Eso me es sucio! Fíjate pero como yo soy una mujer sabia La última vez que fui a Katri me compré una docena de líquido de fregar Mira que hay más toma mi amor Ya los saca Toma y si se acaba este pues ya tú sabes que te quedan como quince más Déjame ver Ah mira ve yo sabía yo compré hay veinticuatro toma Ah gracias Si a la mierda Mierda no la hago en casa tengo que hacerla en casa ajena Ay al fin la última maldita cuchara yo pensaba que esto nos iba a acabar que horrible Pero esta bichota va a toa Este John G John G llévame pa casa que tengo cosas que hacer Ay mira que cosa más buena Espérate 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 calicha no te me vaya todavía que faltan los dos calderos donde dice la Jock Porque es la que tiene el pegamento use que es bien Malo de sacar Ay 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 yo Y el sarten donde freya chuleta espérate El sarten donde freya chuleta espérate Mala mía, pero yo no estoy heavy para esto de novio, ¿sabes, pay? ¡May, que tú le hiciste calicha! Mira, John G., cuidadito con lo que estás insinuando, ¿sabes? Que yo soy tu, May. ¿Cómo va a ser que yo le hice algo a la nena, bendito sea Dios? Lo que pasa es que estas mujeres de hoy día no sirven para nada, son bien vagas. Con verle esas uñas nada más, yo sabía que no servía para nada. Pero, mi amor, sote, no te preocupes. Que cuando tú vayas, cuando tú decidas finalmente ir conmigo a la iglesia, tú vas a conseguir una mujer de verdad. ¡Ay, Dios, siempre es lo mismo! ¡Ay, Dios mío, la venganza es dulce! Y se come con pan. ¡Al campo enemigo! ¡Yo, Dios mío, esta nena dejó los traposos legos de todo en el piso! ¡Bendito sea Dios, me lo he petado en el pie! ¡Ay, Dios mío, esta prueba!